Cuando tú tengas un problema, a partir de hoy, te daré un ejercicio muy simple que aprendí en mi ayuno de los 40 días en el Tíbet. Inhalas profundo. Sostienes el aire lo más que puedas y exhalas lentamente por tu boca hasta que todo el aire salga. Y después inhalas profundamente. Sostienes el aire y das una carcajada sonora. Durante un minuto, sigues dándole. Liberas endorfina, serotonina, dopamina. ¿Y qué pasa? ¿Qué es la magia? La amígdala cerebral, la ínsula, se relajan. La corteza neofrontal, tu cerebro, coge fuerza y raciocinio. Tiene capacidad de raciocinio, de procesar la información y de entender la situación. Te conectas con tu corazón y tu elección será con conciencia, sin reaccionar violentamente ante un problema. Porque un día que no has reído, es un día que no has vivido. Así de simple.